...de whisky. Venden el Ixid a gente que lo usa para combatir la peste. Intentaré pasar inadvertido hasta que vuelvas con la jovencita. Que tengas suerte. Sé que Emily significa mucho para ti. Ten cuidado. Esa calle, co... Un marinero de río que conozco se me acercó anoche y me comentó... Coja es. ¡Gracias por ver el video!